Música Bendiciones Miren, acaba de salir una una declaración de lo que fueron asaltados donde ellos dan un parolama que casi todo coinciden es de parolama, es como los evangelios que hay una diferencia entre uno y otro pero todo coinciden en un mismo acontecimiento independientemente de que no están organizados en lo que dicen los jóvenes que fueron asaltados dicen, dan declaraciones de que un sonata blanco se les tiró porque andaban atracando el sonata andaba atracando, se le tiró salieron dos atracadores del sonata y le quitaron sus pertenencias por ahí gocearon un asalto, un asalto entonces, ellos tiraron ellos no dicen que nadie más tiró entonces, los asaltantes se subieron en el carro tiraron dos tiros dicen ellos uno tiró para arriba y el otro tiró de lado entonces, es mentira lo que está diciendo Luis, que ellos tiraron para arriba porque testigos oculares más de uno dicen no, ellos tiraron ellos tiraron entonces y aquí se confirma la mentira pero aparte de eso se confirma por varios testigos de varias formas aparte de toda la prueba que tiene el ministerio público que el doctorcito era parte de los atracadores no nos engañemos que atracadores no son solamente escuche bien atracadores no son solamente los que salen y te apuntan con la pistola el que está adentro haciendo molsilla que es el santero según Luis el santero también es atracador o sea, el doctorcito es un atracador perdóname me duele mucho decirlo pero es un atracador puede ser wow puede ser no solamente que sea familia de la otra puede ser de cualquiera puede ser es un atracador hermano andaba atracando el taxista escuchen bien ustedes familiares del taxista él es un atracador hermano no se engañen es que todos todos los caminos apuntan ahí todas las versiones todos los testimonios de los involucrados ahora todo el FAO escuchen lo que le voy a decir hoy se va a acordar de mí ojalá que se entregue con vida Luis porque todo el FAO se le va a pegar a Luis porque me da la impresión porque esta gente da un testimonio que esculpan a uno de los dos atracadores o sea hay una alma homicida y la pura de amarítica debe dar al traste con eso falta saber que que ellos estuvieran intercambiando almas que se supiera cual tiene una ni cual tiene otra porque bueno no yo no sé yo no sé y entonces como tú define quién tenía una ni quién tenía la otra el caso es que dicen los testigos que uno de ellos tiró para arriba pero otro tiró para los lados entonces mentira es media mentira o una mentira porque a lo mejor el que tiró para los lados se le va a pegar eso de que tiró para los lados se le va a pegar ¿sabe a quién? se le va a pegar a Luis porque es el que nos ha entregado porque es el que está más rebelde porque es el que está enlodando a nosotros porque mientras el otro el chiquito está esculpando al doctorcito que andaba atracando junto con él el otro dice no el doctorcito estaba y entonces aquí aquí se está produciendo una lucha de intereses en este caso hay que decirlo como el perdón de los amigos hay que decir que este caso se tenía oculto que no nos engañemos en eso este caso estaba ahí ahí agarrado no lo dejaban salir había gente hablando lo dije había gente hablando para echarle el lodo a este caso hacía un mes que había sucedido y los familiares no se le había dado ninguna información ni se le dijo cuando era la cohesión ni nada porque no se le daba información porque había gente detrás de este caso no nos engañemos con eso querido amigo entonces ¿cuántas veces vamos a decir que este caso se estaba manejando por debajo pero claro que sí que se estaba manejando por debajo para que no saliera la luz pública no nos engañemos con eso no nos engañemos con eso escuche bien no estoy diciendo que Natra yo no estoy acusando a nadie ese tipo de amigo mío y yo creo que ese muchacho es serio o sea yo creo que el doctor Natra y también tampoco estoy diciendo que a lo foque no estoy mencionando a los hombres ese muchacho es como hijo mío no estoy diciendo que yo ahora todas las versiones y todo cuenta a que hubo intersección para que esto no saliera a relucir y la prueba es que tenía un mes la prueba es que tenía un mes otra cosa casi todo lo que andan atracando escuche bien casi todo lo que andan atracando andan endrobado para tú participar en una actividad como esta donde hubo un asalto donde se asaltó y después que se asaltó hubo una persona fallecida y aún así tú coger y decirle a una cita llévame a otra discoteca óyeme tú tienes que estar loco demente yo creo que de verdad ese muchachito el doctorcito hay que llevarlo de un psicólogo o tenía que estar muy loco o tenía que haber consumido demasiado perdóneme la familia porque hay que estar muy loco para tú participar en un evento como este siendo tú el hijo de un influencer y sabiendo tú que te podías estar metiendo en un lío seguir bebiendo pues tú tienes tu mente tienes que estar no le pare nada no le pare nada vamos vamos para allí vamos para la otra discoteca pero por favor ahora 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 y esto son especulaciones se está especulando y salió un audio de un muchacho que lo asaltaron frente a su casa que él visitó al doctorcito y después fueron unos parecidos a los asaltantes y los asaltaron cosas como esas están saliendo y van a salir más ahora está saliendo wow pero al doctor le robaron una lavadora bueno cuidarse ¿por qué? porque a todo esto viene que esos amiguitos o no sé si eran esos o eran otros o no sé si eran chiquitos y iban a la casa del doctor a hacer desarrego y si se les perdió una lavadora entonces hay que averiguar que quién los ladrones ven visitan la casa de los amigos y les roban a los amigos y a otros de ese grupo fueron asaltados en otros momentos que se yo entonces todo el que tuvo vínculo con el doctorcito que ya no podemos echarle mala y el fuego esto muchacho lo que hay que hacer es dejarlo que cumpla que se le eche lo que se le va a echar que cumpla con sus penas y tratar de que sea restaurado como ser humano porque tampoco podemos condenarlo a la desaparición sino la restauración a eso que nosotros tenemos que apostar y yo creo que ese muchacho está enfermo yo personalmente creo que él está enfermo la patología yo no soy ningún psicólogo pero la patología que me está presentando llegar a un sitio meterse teniendo un padre como un astra meterse en esa en esa vuelta de 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 ser de que el saltero que aunque aunque digan no porque él está hablando mentira alguna verdad tiene que estar hablando de los ocho minutos que habló supongamos que hablara siete minutos de mentira pero póngale un minuto de verdad de todo lo que dijo mi querido amigo nunca descarte todo lo que la gente dice siempre la gente por más mentira que hable dice algo de verdad llévese de mí que la mayor parte de gente la mayor parte de las cosas que habla es mentira pero siempre dentro de esa mentira hay algo de verdad por eso no podemos descartar por eso no podemos mandar a ejecutar a nadie tenemos que tener dos dedos tenemos que tener razón vivimos una sociedad de Sodoma una sociedad corrompida donde cada día se va a poner peor ahora esto hay que conocerlo para tú tener amor y misericordia por lo que te rodean tú no puedes convertirte en un francotirador de los tipos que aparecían en esa película que salía a buscar los ladrones para matarlo porque los ladrones existen desde cuando Cristo lo crucificaron cuando ladrones y él se llevó uno para el cielo venga acá y quién y quién soy yo para ejecutar un ladrón no que se han juzgado ese doctorcito está enfermo ese muchachito requiere de cuidado psicológico ese muchacho ese muchacho en vez de estar en la cárcel debieran claro no que lo saquen de la cárcel yo estoy diciendo eso no pero debieran demandarle un psicólogo o sea una sociedad una sociedad que analice la patología de sus ciudadanos debieran estar estudiando el cráneo del doctorcito porque si él no estaba muy 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 loco con un tupefaciente entonces ese muchacho tiene problemas mentales el muchacho no está bien de la cabeza teniendo un padre ejemplar triunfador un hombre bueno un hombre que la mayor parte de gente que habla de él habla bien de él yo soy uno de los que hablo bien de Natra porque la impresión que me ha llevado de ese muchacho es buena entonces para tú tener un padre así amigo y tú cometer un acto como ese salir con un grupo de delincuentes y asaltar que haya un fallecido y seguir discotequeando tú tienes problemas mentales mucha gente no se ha dado cuenta de eso tiene problemas mentales necesita un psicólogo y necesita necesita ser tratado claro está no te lo vamos le vamos que cumpla que cumpla todos sus años aunque soy de lo que pienso y soy de lo que creo que él sale antes de tiempo es mucho que necesita ser cuidado necesita ser cuidado tiene problemas el padre trató de darle lo que pudo el otro dijo tú no le dabas nada porque él andaba siendo santero lo que pasa es que los padres llegan el momento que se jarta de darte para que tú discoteques tú le vas dando dinero a una persona que haya metido de discoteca en discoteca tú le paras la finanza y dice no 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 hasta que tú no dejes la discoteca supongo que fue lo que hizo el doctor porque quién va a estar repartando una persona que llega a las 7 de la mañana todos los días ahora yo le tengo le tengo una estrategia a los padres que tengan un hijo como el doctorcito le tengo una estrategia miren yo he visto que muchos hombres celosos que tienen mujeres jóvenes mujeres hermosas le ponen detectives privados a su esposa para qué para darse cuenta si esa mujer lo está engañando y tomar acciones cuidarla o botarla o quitarle todo lo que le dan o bueno le ponen detectives miren si usted tiene recursos y tiene un hijo que usted entiende que se le está saliendo de las manos ¿por qué? porque hay un un democero ahí que dice que le advirtió al doctor que su hijo no andaba en buenos pasos y si no andaba desacatado entonces cuando tú entiendas que estas cosas andan así ponle a tu hijo un detective privado para que te des cuenta de lo que anda tu hijo entonces tú poder enfrentar tu hijo y decirle tú a partir de este momento si yo te desheredo y yo te entrego a la justicia dímelo que vamos a hacer contigo porque mi imagen no se va a empeñar pero estar claro y saber porque a veces nos convertimos en ciegos de todo lo que hacen nuestros hijos nos convertimos en ciegos ni los hijos dan tormento pero hay que enfrentarnos ese tormento que los hijos dan la declaración es que dan los testigos es que los dos atracadores no tiraron para arriba están contradiciendo a Luis Luis último llamado que hago porque yo he hecho mucho llamado por favor entrégate tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante pueblos comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 Main Street Poquisi New York 12601 teléfonos 845 775 4691 y el 845 2325 260 con us furniture la ballena de los precios bajos y un producto que cura todo es el Nebel Payne Nebel Payne ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo Nebel Payne compra-venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a vaya a la fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones yo creo en ti en que uno por usted esta inversión de Antíopas que se ha generado ha sido producto de una instabilidad en una economía bien sin vida por el señor Presidente de la República de este equipo económico también una política de inversión productiva y nosotros no decimos nada no hablamos de eso no despertemos de eso el presidente ahora mismo nos vamos a rodar el partido el partido tiene un 42% volando y ha significado los votos no juntos eso es bueno pero podría ser mucho mejor que todos nosotros juntos decidimos que el presidente de la República de la República de la República que dio más de un 565% que tendrá la República de la República Gracias.